Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón, Maravilloso Yo te agradezco tu amistad, tu compañía Por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor Quiero decirte que sin ti no sé qué haría Maravilloso Corazón, Maravilloso Cuántas locuras y aventuras compartimos Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron De los amores y pasiones que vivimos Maravilloso Corazón, Maravilloso Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos Porque la vida tú me das Y cuando pido mucho más Tú estás conmigo porque soy tu consentido Maravilloso Corazón, Maravilloso No dejes nunca de soñar, yo te lo pido Ni dejes nunca de sentir las emociones Si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso Corazón, Maravilloso Eres la llama que se anida aquí en mi pecho Maravilloso Corazón, Maravilloso Maravilloso Corazón, Maravilloso No dejes nunca de soñar, yo te lo pido Maravilloso Corazón, Maravilloso Ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho.